Está escrito, no desearás la mujer de tu prójimo, pero cuando el amor se convierte en obsesión, es imposible obedecer. El noveno mandamiento. Isabel Durán, una joven dulce y sensible, ama profundamente a Leandro Villanueva, su prometido, y ambos esperan con ansia el día en que unirán sus vidas para siempre. Clara, la hermana de Isabel, aparenta compartir su felicidad, pero en su interior los celos la consumen. Isabel no se dará cuenta de hasta dónde será capaz de llegar su hermana para robarle el amor de Leandro, hasta que ya es demasiado tarde. Sabiendo que Isabel es diabética, Clara intenta disuadir a Leandro de contraer matrimonio, arguyendo que a Isabel le queda poco tiempo de vida. Cuando este plan falla, recurre a su sirviente de confianza, Andrés, para tenderle una trampa a Leandro y pasar una noche con él. Isabel lo sorprende juntos y sufre un choque que la lleva al borde de la muerte. Cuando Clara le dice que está embarazada, Isabel ruega a Leandro que se case con su hermana, y él, deseando que muera tranquila, jura cumplir con su última voluntad. Pero Isabel se recupera, y Leandro tiene en sus manos la prueba de que ambos han sido víctimas del engaño de Clara. Toda su pasión se desborda en un momento de entrega total, un momento fugaz, pues los dos comprenden que, para ellos, el amor es ahora un sentimiento prohibido. La furia y las amenazas de Clara hacen a Isabel temer por su vida, y tiene que huir del pueblo. Poco después de llegar a la Ciudad de México, descubre que espera un hijo. Por su parte, Clara se da cuenta de que no puede continuar con la mentira de su embarazo. Para retener a Leandro, que está a punto de abandonarla, le hace creer que él es el causante de un accidente donde ella supuestamente pierde al bebé. Embargado por la culpa, Leandro permanece a su lado, refugiándose en el alcohol, y hundiéndose cada día más en una oscura desesperación. Para salvar su matrimonio, Clara logra que Leandro le prometa a una prima que está a punto de fallecer, que ellos se harán cargo de su hijita. Sin embargo, la recién nacida también muere, y temiendo que Leandro, ya libre del compromiso, la abandone, Clara sustituye a la pequeña con la hija de Andrés, a quien da el nombre de Fabiola. Veinte años después, Fabiola, ahora una joven bella y arrogante, está comprometida con Rodrigo Betancourt, quien vive con su abuela Doña Eugenia y su hermano Bruno, en una finca vecina. Pero el destino está a punto de iniciar un nuevo capítulo de una historia que aún no ha terminado. Una muchacha huérfana llamada Ana Jiménez llega a la finca de Clara, y su vibrante presencia encenderá los corazones de los dos hermanos Betancourt, convirtiéndolos en terribles rivales. ¿Quién es Ana? ¿Qué misterio envuelve su pasado? El noveno mandamiento, una ardiente historia de amor y pecado, protagonizada por Daniela Castro, Francisco Gatorno, Alma Muriel, Chantal Andere, Ana Patricio, Armando Araiza, Alejandro Ibarra, y Salvador Sánchez, la historia se repite. Antes, dos hermanas y un amor, ahora dos hermanos y un amor. ¿Estarán condenados a revivir el mismo drama? Porque los peores pecados surgen cuando se rompe el noveno mandamiento.